¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video va más dirigido a personas que somos mecánicos de bicicletas, que somos vendedores de bicicletas, y en sí les voy a dar ciertos consejos que he aprendido alrededor de los últimos años arreglando bicicletas, si no estoy mal ya llevo más de 8 años, y en sí me ha pasado de todo. Cuando llegué a vender bicicletas es la primera vez, yo era una persona muy tímida, con mucho miedo, no sabía ni cómo hablarle a una persona, y a través de los años y con gente experta, he mejorado en esto, en este ámbito, lo cual creo yo que me ha hecho aprender demasiado y mucho más de mis errores. Por eso hoy vamos a hablar de en sí cuáles son mis recomendaciones a la hora de vender una bicicleta, y porque creo que por lo menos para mí han sido los correctos. Al igual, no dudo, ustedes son personas que saben mucho más que yo, al final yo soy un ciclista más, los leo en los comentarios para leer sus recomendaciones, pero por lo menos estas son las mías. Lo primero y lo más importante, que para mí creo yo que es lo básico, es conocer tu inventario, conocer qué es lo que tienes en tu tienda de bicicletas, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces gastamos horas y horas mostrándole bicicletas, que aunque nos encantan a nuestros clientes, para darnos cuenta que esta persona necesitaba una talla larga, y están sold out, ya no las venden, ya no las podemos conseguir, y probablemente si hubieras revisado el inventario antes, te hubieras dado cuenta que esta bicicleta que usaste de este cliente, pues al final fue una pérdida de tiempo, porque lograste vender la bicicleta, pero una bicicleta que no tenías, al final terminas siendo un dolor de cabeza. Al final conocer muy bien tu inventario es muy importante, primero, para saber qué tienes a la mano, qué opciones podemos darle a los clientes, y segundo, para que no ocurran esos dolores de cabeza, decir que tú te quedes como un tonto asegurándole que tenías una bicicleta que en verdad no existe. Ahora, lo segundo, que ya lo he hablado en varios videos, y es la importancia de hacer preguntas buenas, preguntas que en sí te den una mayor idea de lo que necesita el cliente. Básicamente tú tienes que escuchar todo lo que dice tu cliente, pero vas a hacer preguntas interesantes. ¿Ok? ¿Qué tipo de bicicleta estás buscando? La pregunta común, ¿no? Puede que la persona ya tenga un tipo de bicicleta que tiene en mente. No, quiero una bicicleta de montaña, quiero una bicicleta de ruta, quiero una híbrida, quiero una de ciudad, pero en sí muchas veces no termina siendo esa la bicicleta elegida, ya que en sí tú eres más como un guía que lo va guiando, intentando mostrarle todas las bicicletas que tienes en el mercado y encontrando la mejor para él. En esta sección podemos preguntar, ¿Ok, ya has tenido bicicletas? Sí, sí, tuve una de ruta. ¿Cómo te fue con ella? No, no me gustó porque los manubrios eran así. Ok, ya sabemos en la cabeza que no le gustan los manubrios de ruta, de carretera. Ok, y hay algo que estés buscando en específico, digamos, frenos de drisco, frenos hidráulicos, una suspensión. Sí, sí, necesito una bicicleta con suspensión. Ok, ya sacaste demasiadas de tu mercado, de tu inventario, que solamente tienen una rígida. ¿Y por qué quieres una suspensión? No, es que de pronto voy en la carretera y me encuentro con un hueco. Entonces tú ahí puedes vas a preguntar, ¿será que de pronto se necesita una suspensión? Porque pues la suspensión en carretera pues no sirve tanto. En cambio, no, es que donde yo salgo hay un trail, que es como una trocha, es lleno de piedras. Ah, ok, de pronto se necesita una suspensión. Ahí vas haciendo preguntas exactas para ir encontrando lo que el cliente está buscando. Ya teniendo las preguntas perfectas, preguntándole qué tipo de bicicleta está buscando, qué tipo de material o qué tipo de componentes necesita, y ya teniendo en día cinco bicicletas en sí, vamos a mostrar estas cinco bicicletas. Y a mí de pronto, por lo menos yo, no me gusta hablar del precio de primeras, ya que en sí, al final, creo yo que si tú comienzas a hablar de precios, estás encasillando al cliente o pensando que esta es la bicicleta para él. Y en sí, tú nunca sabes quién va a entrar a tu tienda. Como ya lo contaba en otros videos, mis clientes mayores, a los que le vendo bicicletas de 20 mil dólares todos los años, son clientes que en tu vida te imaginarías que tienen tanto dinero. Básicamente son personas que llegan con su uniforme de trabajo, llenos de pintura, llenos de cemento, son personas que trabajan en la construcción. Y acá en Norteamérica, esas personas ganan demasiado dinero. Y si básicamente una persona de ellas hubiera entrado a mi tienda y por como suspecto, como se ve, le hubiera dicho, mira, tengo una bicicleta usada de 200 dólares, ¿te sirve? O simplemente de... Que me ha pasado muchas veces cuando yo entro a tiendas de bicicleta y estoy averiguando una bicicleta de 10 mil dólares y básicamente me dan a entender, entre comillas, que no la puedo comprar. Siento yo que al final el que sale perdiendo es la tienda de bicicletas y no tanto el cliente, porque el cliente al final tiene el dinero y va a ir a otra tienda a gastárselo. Pero muchas veces malinterpretamos la situación y creo yo que acá no es tiempo de juzgar a nadie porque tú no sabes allá afuera con quién estás hablando y cuánto dinero tiene. Y en sí, pues tú, más allá de ir analizando si tiene mucho dinero o poco, es más, le estás mostrando toda la gama de bicicletas y ellos son los que tienen que elegir. Entonces, digamos, ya tengo las bicicletas, son cinco bicicletas. Mira, ¿qué es lo que hago yo? Yo le muestro la más cara a la más barata. ¿Por qué? Porque muchas veces la más cara va a tener características o componentes que le llamen mucho la atención y cuando él vea que la más barata no tiene esas características, de pronto va a encontrar un valor agregado a esa bicicleta. En cambio, si lo hubiera mostrado al revés y le digo, no, es que los frenos en esas son mejores. ¿Ah, solo los frenos? Ah, no, entonces no la necesito. Muchas veces jugamos con la mente y nos damos cuenta que yendo al más caro y analizando todos sus componentes, la comodidad, lo ligero y al ir abajo y darnos cuenta que esta bicicleta pierde muchos componentes, terminamos yéndolo por la más cara. Entonces, le muestro la bicicleta más cara. Mira, esta bicicleta viene con doble suspensión de aire, lo cual está ajustado a tu peso, viene con frenos hidráulicos de cuatro pistones, va a ser mucho más reactivo, va a reaccionar mucho más rápido tus frenos, prueba esto, mira el dropper post, mira cómo baja cuando estés en descenso, lo puedes utilizar, pruébala. La comienza a probar y ahí es donde está el segundo punto, probar bicicletas. Creo yo que a la hora de vender una bicicleta es muy importante que el cliente la pruebe. Claro, estamos hablando de diferentes países, no sé qué tan confiable es por lo menos dejar a una persona probar una bicicleta de 20 mil dólares en Colombia. Obviamente hay clientes de clientes, hay clientes que yo los dejo, no me importan, llévatela, pruébala, sal al parqueadero, al estacionamiento a probarla, pero por ejemplo, siempre tenemos ciertos mecanismos en donde tenemos un espacio en la bicicleta herida, en donde puedes probarla, al igual siempre estamos en contacto con la gente, porque al final, aunque yo no estoy juzgando a nadie, tú nunca sabes quién puede llegar a robarte una bicicleta y al final nosotros estamos trabajando, sí, para hacer guías, pero también para cuidar nuestro inventario. Entonces, siempre le dejo, mira, pruébala acá dentro de la tienda. Ok, ¿cómo te sientes? No, sí me di cuenta que los frenos están muy bien. Ok, ahí todavía no he dicho precios. Ok, esta es este modelo, ahora vamos por un modelo menor. Mira, este tiene dos pistones de freno y son mecánicos, las suspensiones de resorte, su tija no es telescópica, así que despruébala. No, sí, no, no se siente tan bien. Ok, ahora vámonos de pronto. Sé que no me dijiste que querías una rígida, pero te encontré la menor de la rígida. Prueba estas. Ok, no, me gustó mucho esta. Sí, esta cuesta 5 mil dólares. Uf, pero una bicicleta de 5 mil dólares es carísima. No, pero nos podemos dar cuenta que es mucho más ligera, no sé qué cosas, y al final ya queda en ellos si la compraron o no, pero por lo menos les diste la opción de ver todas las bicicletas. Y inclusive, si no la compran el día de mañana, le van a contar a sus amigos, uf, no te imagines la bicicleta de 5 mil dólares que probé, una locura, y se les va a caer en la venta y puede que algún día lleguen y la compren, como puede que nunca suceda, pero por lo menos no te cerraste tú mismo a mostrarle todas las opciones de bicicletas. Obviamente esto es 50-50, me ha pasado que a final les muestro esta, no pregunten más, se ya la llevan de una, como me ha pasado que de pronto, por su presupuesto, no pueden comprarla, y bajamos a algo menor, pero por lo menos ya saben de los beneficios, de sus características y desventajas que están obteniendo en la bicicleta y en sí no estamos mintiendo con nada de lo que estamos usando en la bicicleta. Digamos, si tú te estás comprando unos frenos mecánicos, de disco, yo no te estoy diciendo es que son los mejores frenos del mundo. No, te mostré que hay unos mejores, como también hay otros peores, pero al final esto es lo que te sirve a ti, el cual no hay ningún solo problema, ya que al final terminan siendo buenos frenos, no los mejores, pero buenos. Al igual, como ya lo dije, siento yo que es muy importante siempre ser 100% sincero, primero con la bicicleta que tú le estás mostrando, ya que no tiene nada malo comparar inclusive con marcas allá afuera y muchas veces hay clientes que pueden conseguir un mejor descuento allá afuera, pero ahí es donde tú entras a dar todos los beneficios que tu tienda de bicicletas da. ¿A qué me refiero con esto? Como ya lo dije, las bicicletas de doble suspensión este año fueron una locura, una locura en términos de la gente iba a comprar bicicletas y yo vendía una bicicleta de doble suspensión de 3 mil dólares y alguien iba a otra tienda y le estaban dando en 1.900 dólares o la misma bicicleta o una bicicleta muy parecida y yo iba a mirar el costo de esa bicicleta y ni siquiera la compramos a ese precio. Entonces era como, ok, algo está pasando y era que tenían muchas bicicletas en la tienda de bicicletas y al final todos terminábamos perdiendo entre comillas, excepto el cliente, el cliente le iba saliendo muy bien, pero hubieron ciertas ocasiones en donde yo logré vender esta bicicleta de 3 mil dólares a comparación de esa bicicleta de 1.900 dólares. Y tú te preguntarás, ¿cómo? Pero básicamente es ser muy sincero siempre. Apenas esta persona llega y me dice, oye, es que me gustó esta bicicleta de 3 mil dólares, pero encontré algo con componentes muy similares de 2 mil dólares, de 1.900. Yo dije, ok, analicemos, vamos al computador, ¿cuál es el nombre que tú me estás dando? Ok, acá dice 2.500. No, sí, cuesta 2.500 normalmente, pero digamos, esta tienda me la está dejando en 1.900, ok, digamos, por lo menos yo utilizo 99 spokes, ya que pues, si es una marca que desconozco, coloco las dos bicicletas, me lo va a comprar de una y me va a decir, tema por tema, qué componentes tiene. Esta vez fue una locura, porque 1.900 dólares y traía exactamente lo mismo. Era un nombre de marca totalmente diferente, pero tenía los mismos componentes en frenos, en descarriladores, en el desviador, en la misma tija telescópica, traía todo igual y ahí fue cuando dentro de mi cabeza yo decía, creo que acabo de perder una venta y vender en este momento una bicicleta de doble suspensión, como ya lo dije, está muy difícil y al final sentarnos en un inventario es, entre comillas, perder dinero. Entonces era como, ok, qué situación tan difícil esta, ¿no? Básicamente, ¿qué me tocó hacer? Decirle, mira, te voy a ser 100% sincero, es una bicicleta exactamente igual en términos de componentes, el precio es mucho menor allá, yo de ti iba a comprar la bicicleta allá, pero, te cuento una cosa, nosotros, esta bicicleta que tengo acá de 3 mil dólares, tiene una garantía de por vida en el marco, dos años en componentes y acá fue donde se me ocurrió esta idea y es que muchas veces dar beneficios y no se los tenemos que dar a todo el mundo, no significa que toda persona que pase por esa puerta yo tenga que darles descuentos, no es así, yo muy pocas veces doy descuentos, solo cuando de verdad lo necesito y es que al ver esta situación yo le dije, tú ves estas suspensiones que hay acá, ¿no? La bicicleta que estás comprando ya está muy económica, pero estas suspensiones siempre requieren de un servicio de 50, 100, 200 horas dependiendo del sistema de suspensiones que tengas y es algo al final que es costoso, va a estar por los 100 dólares y muchas veces cuando desconocemos o no sabemos hacer el servicio va a ser un dolor de cabeza porque estás dañando al final como puedes ver esta bicicleta también costó 2,500 y le están rebajando sus 500 dólares es una bicicleta costosa que pues si no le hacemos el servicio podría dañarse y algo que también recomiendo las garantías que te estoy dando de dos años es solamente si el servicio se está haciendo y es que si nos ponemos a ver muchas veces en los manuales de bicicletas si no hay un servicio si no hay un mantenimiento en bicicleta puede que la garantía no se aplique ya que al final no le hiciste un servicio es como no sé tu carro tiene que cambiar el aceite cada cierto tiempo ¿qué pasa si no le haces un cambio de aceite y el motor se daña? pues probablemente el motor estaba en garantía pero como tú no hiciste ese mantenimiento el cual te pedían puede que no entre la garantía del motor porque fue un problema tuyo y no de manufactura entonces en sí yo llegué y le dije mira te voy a ser sincero esa bicicleta es mucho más barata tú la podrías comprar de una creo yo que no hay nada malo con esa bicicleta yo analizaría la garantía y el servicio que te dan yo en este momento te voy a regalar por esos dos años de garantía te voy a regalar dos años de servicio de suspensiones en donde te estoy regalando la mano de obra no las partes y te voy a regalar un tunac un servicio de bicicletas que claro que si la persona igual se pone a hacer cuentas le sigue saliendo mucho más barato en ese otro lugar porque dos años de servicio de suspensiones digamos que la tengo que hacer tres veces 300 dólares digamos más que está pagando los componentes y un tunac 100 dólares pues son 400 dólares comparado a los mil que me estoy ahorrando en otro lugar al final sigo perdiendo acá y al final yo le digo al final la garantía siempre va a estar acá todo está acá yo soy el encargado de esto y yo me voy a encargar de que siempre el servicio para ti sea el correcto el cliente lo agradeció se fue de la tienda y créanme que yo en ese momento dije lástima perdimos una venta pero fue algo que se me salió de las manos entre comillas de yo no puedo ir a bajar más de precio en mi bicicleta porque al final necesitamos sustituir toca pagar un recibo de la luz toca pasar una renta toca pagar bastantes cosas y es como ok perdimos la venta ¿qué sucedió? a la semana esta persona volvió ¿y por qué volvió? porque él sin decirles nada de lo que le estábamos ofreciendo acá o es lo que me asegura él fue a preguntar y le dijeron si estos dos mil dólares si si está perfecto te la puedes llevar y cada cuánto toca hacerle un servicio de suspensión ¿servicio de suspensiones? espérate me verifico no que cada 75 horas ah no que cada 75 horas entonces el señor comenzó ahí de ok bueno pues en el otro lugar me dijeron algo diferente puede que alguno de los dos esté equivocado ¿y ustedes me ofrecen alguno? no no ¿y cuánto cuesta? no es que no lo hacemos acá tenemos que enviarlo hasta la compañía que queda al otro lado del país y te cuesta como 300 dólares cada servicio entonces ahí la persona me imagino que comenzó a hacer cuentas y dijo esos muchachos me lo están dando gratis el servicio es una bicicleta que al final tiene los mismos componentes y al final es una persona que me dio cierta confianza a la hora de venderme la bicicleta porque tenía la información adecuada ¿sabes qué? voy a la otra tienda y compro la bicicleta de 3 mil dólares y eso fue lo que terminó sucediendo él volvió a la tienda compró la bicicleta de 3 mil dólares y al final creo yo que fue un beneficio porque le di cierta confianza o le dimos cierta confianza lo cual hizo que cambiara en sí su decisión obviamente pudo haber comprado esa bicicleta mucho más económica pero al final ¿quién le aseguraba que el servicio iba a ser el correcto? y siento yo que de mi parte no hicimos nada malo porque fuimos totalmente sinceros yo te dije es un deal muy bueno voy a comprarla ya esto es lo que nosotros ofrecemos y queda en tus manos y al final lo que vuelvo a decir es que nosotros fuimos guías fuimos 100% sinceros si esa bicicleta hubiera tenido mejores componentes se lo hubiera dicho al momento no hubiera intentado sacar excusas dimos un buen servicio y al final hubo una confianza creo yo del cliente que muchas veces es muy difícil de conseguir otra cosa también loca ya hablando de otro tema es que cada vez que tiene un cliente así tú no lo vas a atender siempre saluda no sé si te ha pasado que entras a una tienda de bicicletas y parece que nadie trabajará ahí hay muchas compañías con las que yo trabajo que nos obligan que en menos de 20 de 10 segundos que la persona entre la tienda tienes que ir a saludarlo así no lo vas a atender hola ¿cómo estás? ¿necesitas alguna ayuda? si yo estoy con un cliente arreglando algo le digo espérame un segundo hola ¿cómo estás? alguien ya te va a atender en un segundo siempre estar ahí para el cliente al final ellos son los que nos dan de comer ellos son los que nos ayudan a que la tienda siga funcionando y que sigan apoyando local porque cada día es mucho más fácil comprar por internet y muchas veces necesitamos ir a una tienda local para que hagamos una compra y agradecer que estas personas entraron a tu tienda con un simple gesto un saludo créeme que puede hacer la diferencia gigante así que al final a la hora de vender bicicletas creo yo que si somos 100% transparentes somos sinceros mostramos las bicicletas correctas no nos ponemos de pronto a mostrar una bicicleta que ni siquiera tenemos en stock hacemos las cosas de buena manera a lo que me refiero es no desmeritar o desprestigiar o no hablarle a una persona porque se ve mal o algo así sino que simplemente ir a actuar ir a mirar qué es lo que pasa obviamente hay circunstancias en donde yo he tenido que echar a gente de la tienda porque han querido robar o no son personas que de verdad deberían estar en la tienda pero en sí de primerazo nunca di esa opción y por eso es que también está en la regla de 10 segundos apenas entra una persona hola cómo estás ok sentí que estaba borracho me quedo ahí hasta que se vaya la persona hola cómo estás no te da la mirada fija ok algo está raro acá hola cómo estás y ves que de pronto tiene un atuendo no muy bueno voy a hacerle preguntas ¿estás buscando una bicicleta? sí una bicicleta de ruta perfecto vente mucho las bicicletas de ruta y si deja de hacer preguntas es porque lastimosamente no iba a comprar nada pero al final tienes ahí 100% exacto al cliente y al final si tú hubieras hecho esas mismas preguntas en vez de decir esta persona cree que yo la voy a rodar va a decir qué persona tan atenta y al final estás jugando tú mismo analizando la situación porque al final no tenemos que decir que todo el mundo es perfecto y hay ladrones pero al final de primera mano estamos mirando a quién vamos a atender y qué persona de pronto no es bienvenida en nuestra tienda y lastimosamente pasa me pasa 50 veces al año y es algo que tenemos que estar balanceando pero estar analizando siempre y por eso también yo recomiendo a la hora que llega de una hola cómo estás necesitas ayuda sí no ok y ya ahí vas tú mirando cómo va la situación a la hora de dar descuentos siempre es algo muy difícil yo antes no daba muchos descuentos y era como será que yo debería estar dando descuentos estoy perdiendo de pronto clientes y al final creo yo que el ser sincero muchas veces uno siempre pregunta no sé si a una persona le molestó el precio no es que mira cuesta 1500 dólares oh pero está muy caro tú antes de dar un descuento puedes preguntar ¿qué es lo que estás buscando? no pues yo si esta bicicleta costará 1300 la compraría tú revisas el sistema y dices mira no te puedo dar esta bicicleta por 1300 pero te puedo dar un casco de 300 dólares la persona de pronto se va a ir muy feliz porque le está regalando 300 dólares que al final no son 300 dólares para nosotros pero la persona si se está llevando 300 dólares gratis y es lo mismo como si le hubieras dado un descuento mayor yo siempre prefiero dar descuentos en productos antes que dinero descuentos de pronto en servicio antes de dinero ¿por qué? porque al final estamos creando una mayor lealtad creo yo creando que las personas vuelvan digamos si si no quiere nada una tarjeta de regalo mira no es que no quiero nada y solamente quiero pagar los 1300 mira lastimosamente no puedo hacer esto pero te puedo dar 300 dólares de regalo una tarjeta ok va y al final esto que estás haciendo es que esta persona vuelva a la tienda y eso es lo que queremos con cada venta que nos estamos haciendo no queremos que la persona la haya pasado mal que literal porque nos ha pasado que conocemos a gente que solo va a comprar bicicleta por la marca pero no nos quieren y básicamente lo que intentamos hacer es que nos quieran obviamente tú no eres perfecto no todo el mundo te va a querer pero con un buen servicio esa cantidad de gente que no te quiere va a ser mucho menor a la que de verdad te quiere y tener una lealtad de clientes va a hacer que tu tienda crezca mucho más y siempre mejoremos cuénteme que les parecieron estos tips vender bicicletas no es nada fácil créanme y cada vez que pasan los años probablemente en 20 años sepa mucho más de lo que sea ahorita y siempre estoy aprendiendo de personas que tienen mucho más experiencia que yo y siempre ir tomando ciertos puntos obviamente dejando otros que no a día es perfecto pero siempre ir mejorando cuénteme que recomendaciones me darían a mí a la hora de vender bicicletas lo den en los comentarios y nos vemos en un próximo video bye bye